Estamos de regreso con más información y tenemos detalles del proceso que están realizando algunos comisionados porque ya se distribuyeron las cajas para poder iniciar ese proceso de revisión de la documentación. Hablamos de las pruebas de descargos de más de 209 aspirantes que fueron excluidos. Tenemos todos los detalles de este procedimiento ahora con Daniel Collín. Adelante Daniel, bienvenido nuevamente. Gracias nuevamente por la sintonía, estimado televidente. Continuamos informando sobre el desarrollo del trabajo de la Comisión de Postulación para Elección de los Candidatos a Magistrados de Corte de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría, en donde se ha decidido con 34 votos de comisionados repartir los expedientes de cinco cajas que corresponden a las pruebas de descargo presentadas por 209 postulantes que fueron inicialmente retirados del proceso. Cada una de las 12 ternas previamente instaladas en el inicio de este trabajo y que sirvieron para la revisión de los expedientes estarán evaluando en promedio entre 17 a 18 expedientes por terna. Posteriormente estarán rindiendo un informe de cumplimiento sobre cada uno de los expedientes si en este caso los postulantes cumplieron y enmendaron los errores que presentaron dentro del proceso de los requisitos de convocatoria. Hasta el momento fue avalado esta medida tomando en cuenta que en la anterior Comisión de Postulación, que es para Corte Suprema de Justicia, el trabajo fue un poco más extenso, a pesar que la cantidad de expedientes fue menor. Para evitar ese tipo de situaciones se tomó esta decisión en donde se estarán pues ya instalando las 12 ternas en donde se estarán repartiendo las pruebas de descargo de 209 postulantes que buscan nuevamente retomar el proceso y sumarse al total de 1.244 que fueron los que inicialmente presentaron su papelería y 310 expedientes por parte del Consejo de la Carrera Judicial. Con imágenes de Cristian García, reportó Daniel Collín. Daniel Collín, muchísimas gracias. Entonces se encuentra en desarrollo esta nueva sesión de la Comisión de Postulación para las Cortes de Apelaciones. Según lo que informaba nuestro compañero Daniel Collín, ya fueron distribuidas algunas de las cajas para poder iniciar ese proceso de revisión. Recordemos que las pruebas de descargos fueron presentadas y ya pues son 209 a los aspirantes que fueron excluidos de este proceso y que ahora inicia este proceso de revisión. Estaremos muy pendientes de esta nueva sesión, pues en cualquier momento también tendremos una nueva actualización informativa en torno a este tema. Gracias. Gracias. Gracias.